Bueno amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video aquí, amantes de los vehículos y de este espectacular y apasionante mundo de los medios de transporte, pues aquí les presento el inicio, ya está llegando las primeras chivas para ese tradicional desfile que año tras año se lleva aquí desde el año 1985, ahí pueden darse cuenta amigos, que ya están calentando motores como se dice, como decía mi tío Vaudeliano, ya en el municipio de Timorá, aquí ya están las primeras chivas muy hermosas, con una decoración acorde y muy típica de la región, de toda Colombia, porque pues la chiva como usted ha salido por todos, chiva, bus, escalera, como lo quieran llamar, pues es el medio de transporte pues, insignia de los municipios de Colombia, ahí van con todos los aérechos propios, de un viaje tradicional ahí se carga el marranito, se carga la suegra, se carga todo, todo, vean, por ser de 10 vamos a ver acá cuantos temas encontramos, esto es un desfile muy tradicional, embarco al festival internacional del sanjualero que se lleva a cabo acá en la ciudad de Eiva, esta es la versión número 62, amigos conductores, pues aquí les quiero mostrar, este es el ambiente que se aquí, aquí, en la capital de Willard, donde la chiva ya hoy no está con la carga tradicional, sino está en otras facetas está en rumba a la chiva, es la, esto es un vehículo por excelencia de carga, pues es una insignia, pero no, ya pueden ver que única, no y van con todos aérechos, miren esa bicicleta de los años 70 vamos a ver en los comentarios de lo que me digan, pues vamos a seguir avanzando por acá eso es lo que les quiero mostrar amigos, vamos a seguir avanzando hasta que parte tengo entendido que son 30 chivas las que van a participar en esta versión también está el desvile de los vendedores, de los vendedores informales como es de costumbre personajes con el traje típico vamos avanzando no olvides darle los videos darle vamos avanzando ya la temperatura está muy bondadosa en este momento ya tenemos, según el termómetro que me regaló un 20 ova limpio, solo tenemos 29 grados de temperatura aquí hay un poquito muy particulares que vemos acá vean, solo es pequeñita, ¿no? vamos avanzando, señor ahora hay que recuerdo el tallo Dios sabe, pero una imagen infaltable en las poblaciones colombianas ven aquí vamos a ver quién dijo yo estuve en esa máquina de esta una reliquia, ¿no, señores? bueno, seguimos, vean el televisor de la abuela ahí lo encontramos vamos a seguir avanzando, amigos no olviden suscribirse a mi canal y una pregunta, cuéntenme a ver si en su ciudad, en su municipio, en su país es decir, en estos vehículos, ¿cómo se les llama? y aquí tenemos la E hay pesito, ¿cómo? hay pesito y seguimos aquí avanzando ya, los trajes típicos están listos para el inicio del desfile ya van llegando, ya van llegando señores la chiva aquí tenemos otra, la 022 la corbeta seguimos avanzando, bueno, el primero desfile está en los vendedores tenemos bastante, vean, qué bonita temperatura está muy bondadoso el clima está muy bondadoso en estos momentos vean, por aquí me encuentro en la riega pero no he llegado más con el momento entonces eso lo quería, como estos amigos de mi canal, vean la bota, vean la bota, la tradicional bota y en los utensilios para recoger el café obviamente esa bota no tiene la que ya sabemos, ¿no? aquí en Colombia le dicen la pecueca como le dicen en su país a ese olor ese olor un poco agradable que nos dan las fiestas amigos, pues eso les quiero, les quiero mostrar este es un abrebocas de lo que va a ser este tradicional de filmes de chivas aquí ya están en un alistamiento total los utensilios, el asadón, la pala, la garlancha comenten, comenten tengo entendido que vean qué bonita esa clásica que era esta es la versión número 37 si no estoy mal de aquí de este tradicional ya son tradicional desfiles de chivas aquí tenemos al hombre del algodón aquí todavía el desfile no ha iniciado amigos por eso traté de mostrarles las imágenes porque ya después tenemos mucha interfección, muchos sonidos y usted sabe por aquello de los de copyright, de los derechos de autor pues YouTube pronto nos puede silenciar el video entonces ya van llegando más para mostrarles que estamos juntos amigos un saludo para toda la gente de México en Honduras tenemos mucha gente mucha gente mucha parte del mundo que nos están subiendo ya se ven amigos vamos a hacer un saludo toda la gente que está en Estados Unidos conductores y no conductores amantes de los vehículos que van llegando más ahí van llegando señores y nosotros estamos aquí en Colombia en Colombia y América y nos encontramos en la vía del sur una de las salidas hacia Pitalito aquí aquí es la tierra del pez aquí encuentra de todo no miren esta es la atarraya en Chile para aportar a la jaula de la jaula de la jaula de la jaula ya saben amigos yo creo que vamos a estar grabar unos minutos espero que les haya gustado este video comente comente señor de que parte del mundo están mirando estos videos comente háganmelo saber de que parte del mundo vamos a ver donde está el paisano el hospital vamos a ver donde se encuentra quiero que me lo hagan saber a través de los comentarios comenten hagan sugerencias y pasamos para escucharlos prestos a todos ustedes para los que hace mucho tiempo se fueron de Neiva esto es una avenida que funciona hace unos 10 años es la que nos lleva hacia Surabastro es la salida al sur la salida hacia Pitalito hacia Timaná un cornetazo saludable para la gente de Timaná de Timaná de Timaná vean que bonita comenten amigos comenten comenten vean que buenos en esta chiva vamos a ver aquí en Colombia 37 años tengo este video que lleva hace que se celebró por primera vez este espectacular de Timaná y pues no ha parado no ha parado los detalles ahí con toda la curiosidad el señor acondicionando acondicionando colocando todos los aires con servientes para obtener este tan anhelado primer premio porque todos quieren ganar todas están bonitas pero como dijo el jurado allá en Timaná todas están bonitas pero lamentablemente toca solo uno va a ganar solo va a ganar decía siempre el jurado allá de acuerdo de Don Pepe más conocido le decían cariñosamente Don Buchetula pero bueno todos los conocían a Don Pepe pero todos le decían Buchetula que cosa no? cosa que sucedían en Timaná Bueno amigos recuerden que quien les saludo fue el portógrafo otro camacho miembro de la sociedad colombiana y conversador de Colombia miembro activo y regresados de esa cosa y la ciudad en el pecho municipio de aquí Managua y la tierra de Margarita y Asunción Felicidades mío y hasta el próximo día chao chao